Amanecí con la única certeza de que yo iba a morir Tres noches de insomnio, sabía que esto iba a ocurrir Y salgo a la calle y siento unas ganas horribles de destrozar Algo que no sea frágil, algo que me pueda matar Vi una pareja porque ya voy a salir nuestra verdad Y al tercer cabezazo ya sentí brotar la sangre de mi nariz Chille mirando hacia las nubes, no creeréis lo que vi Una valla enorme y en ella la cara sonriente del desgraciado Y así me puse a trepar, logré llegar hasta él y le arranqué de cuajo la nariz Volví a mirar el cartel, vi que rezaba ilusión Pero allí lo ilusionante fue que no tenía bastante y le arranqué aquella sonrisa también Dije inspira esto ilusión, porque a mí lo que me inspira es moente Y en dos minutos y a la vez llegaron policía y guardia civil Se enzarzaron entre ellos, yo aproveché para huir Y mis ropas hechas, pero me apestaban la muerte y mi destrucción Pensé tendría que hacer algo para apartar de mí este dolor Fui hasta la vida alegre Llegué y me dijo quizá que la vida allí no tiene prisa por terminar Y cantó por mucha vida que para que nos vamos a la unidad Si total lo que no saben ellos es que estaré en nuestra parte en la mar Y aunque allí también vuela algo a muerte Podríamos llegar a explotar un día el club de regatas Y en un tiempo solitar, sentir la necesidad de ir a bañarme a la cantabecar Y amar a Luco y a Juan y hacer lo que los divierte Después cruzar las siete esquinas y me van a pagar la final Y tal vez por que vuelvo a disfrutar Porque si me pongo bien, no me acuerdo de la muerte Y solo un rato después no me volví a dormir Soñé que el mundo era otro lugar, yo entraba y no lucharé Y perdí aquel ego y vi un cuerpo hinchado y flotando boca abajo en la piscina Creo que era Miguel Bosé y unos metros más allá, Victoria la mirando Y va, va con sudor, desperté de aquel horror y sin embargo creía sentir Que algo cambió por allí, tal vez sería nuestra sura de gol A cruzar las siete esquinas y llegar hasta la vacina o queremos otro cuarto más No ves que me pongo bien y te olvido de la puerta Ahora no sé si es como soñé o fue todo real Hay quien me llama tímido, hay quien me dice que hace insocial Da igual lo que tengo claros, que este viejo está tocando a su fin Y así me fui bajabundeando, igual que si fuera un perro y abandonando la calle Subí al cerro y miré, aquella empezaba a arder y me sentía así como feliz Ya puedo echar a rodar, es hora de marcharse Me despeñé, respiro vueltas por el cerro hacia mi mente Que no era otra cosa que el amar Sabéis como aquí es el final Esto voté es para el amanecer Esto voté es para el amanecer